Hola, ¿cómo están? Yo soy Leo y hoy les voy a mostrar unos videos de cuando fui al shopping. Soy del canal de Michidea. ¡No, es Michidea! ¡Muy bien, mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Leo! ¡Lio! ¡No están! ¡Lio, no están! ¡No, no están! ¡No, no están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!